Y yo soy el más querido Gerardo Morán Así como yo te quiero Y no quien te va a querer Que no sea tu compañero Eso no se va a poder Y aunque no tengas dinero Mi amor es sincero ¿Ya para qué más? Quiero ser tu prisionero Y de tu cautiverio no me descapar Nadie como yo, nadie como yo Nadie como yo para quererte Nadie como yo, nadie como yo Nadie como yo para adorarte Nadie como yo, nadie como yo Nadie como yo Nadie como yo Así como yo te quiero Y no quien te va a querer Que no sea tu compañero Eso no se va a poder Y aunque no tengas dinero Mi amor es sincero ¿Ya para qué más? Quiero ser tu prisionero Y de tu cautiverio no me descapar Nadie como yo, nadie como yo Nadie como yo para quererte Nadie como yo, nadie como yo Nadie como yo para adorarte Música 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 Música